Jesús es conocido por muchas cosas, pero durante sus tres años de vida pública, era especialmente conocido por obrar milagros. Durante su ministerio, Jesús se enfocó principalmente en dos cosas, predicar y sanar a los enfermos. En el Evangelio de Lucas, atribuido a un escritor que también era médico, se dice, todos cuantos tenían enfermos de diversas dolencias se los llevaban, y poniendo a él las manos sobre cada uno de ellos los curaba. La Biblia enfatiza en Jesús como alguien que sanaba, pero ¿por qué esto fue tan importante en su ministerio? Las curaciones de Jesús anunciaban su mensaje de una sanación más radical, su victoria sobre el pecado y la muerte. La enfermedad y la muerte no son parte del plano original de Dios para nosotros, y las curaciones de Jesús lo comprueban. Jesús quiere sanarnos. Hay dos sacramentos de sanación. El primero es la reconciliación, que sirve para sanar nuestra alma, ya que Jesús perdona nuestros pecados. El segundo sacramento sirve para lidiar con diferentes enfermedades físicas. La enfermedad, el sufrimiento y la muerte son signos de los problemas más grandes que enfrentamos en la vida. Sin embargo, la enfermedad física puede llevarnos a alejarnos de Dios, ya que nos sumergen en ensimismamiento y en la desesperación. La muerte es algo a lo que todos debemos enfrentarnos. Para levantarnos con Cristo, primero debemos morir en Cristo. Pero Jesús quiere estar con nosotros en nuestro sufrimiento. Por eso Jesús le dio a la iglesia el sacramento de la unción de los enfermos, a través del cual continúa ofreciendo fortaleza y salud mediante el ministerio de la iglesia. El sacramento de la unción de los enfermos tiene tres partes. La oración de fe, la imposición de manos y la unción con el óleo. Las palabras de este rito dicen, por esta santa unción y por su bondadosa misericordia, te ayude el Señor con la gracia del Espíritu Santo, para que, libre de tus pecados, te conceda la salvación y te conforte en tu enfermedad. La unción de los enfermos es para quienes están en peligro de muerte por enfermedad o vejez. Se nos invita a buscar a un sacerdote cuando enfrentamos una enfermedad grave. Jesús quiere ofrecernos la gracia de este sacramento y el sacerdote puede orar con nosotros en medio de nuestro sufrimiento en representación de la iglesia. Es uno de los sacramentos que puede ser recibido más de una vez. Los efectos de este sacramento incluyen al Espíritu Santo dándonos la gracia y su fuerza. También fortalece nuestra unión con la pasión de Jesús. La unción de los enfermos también nos prepara para nuestro viaje final de esta vida. Cuando lleguemos a nuestros últimos momentos en la tierra, muchos quisiéramos estar rodeados de seres queridos. Y nuestras familias y seres queridos quisieran estar allí con nosotros para fortalecernos, animarnos, para orar con nosotros. De la misma manera, Jesús y la iglesia quieren estar allí para nosotros cuando estamos enfrentando una enfermedad mortal o en los últimos momentos de nuestra vida. Por el ministerio del sacerdote, Jesús y la iglesia están allí con nosotros en nuestro viaje final de vuelta a nuestro hogar en el cielo. San Pablo dice que si un miembro del cuerpo de Cristo sufre, todo el cuerpo sufre. Esto significa que al unirnos con nuestro sufrimiento a la pasión de Jesús, él puede usar este sufrimiento para el bien de la iglesia. San Pablo explica, Completo en mi carne lo que falta a las tribulaciones de Cristo en favor de su cuerpo, que es la iglesia. Quiere decir que Dios nos ha permitido participar a quienes sufrimos en la obra redentora de Jesús al ofrecer cualquier sufrimiento por la salvación del mundo. La iglesia ofrece la eucaristía a quienes reciben la unción de los enfermos y a quienes están cercanos a la muerte. A esto se le llama el viático, que significa provisión para el camino. Este es el último sacramento del cristiano, que recibe la eucaristía y las oraciones de la iglesia como alimento para el viaje final a casa, a nuestro hogar en el cielo. La reconciliación, la unción de los enfermos y el viático componen lo que la iglesia comúnmente llama los sacramentos que cierran la peregrinación. Jesús quiere que seamos sanados. A veces somos sanados físicamente si esa es la voluntad de Dios y si eso nos acercará a Él. Pero es más importante ver que todos caminamos hacia el cielo. Así como nuestros seres queridos quieren estar con nosotros en la necesidad, Jesús quiere fortalecernos para no caer en la desesperación ni en el ensimismamiento. El sufrimiento nos permite unirnos al sufrimiento de Cristo y transformarlo en un sufrimiento redentor. Así es como Dios nos ofrece la gracia para fortalecernos en la enfermedad, a través del sacramento de la unción de los enfermos. Este es el Catecismo de la Iglesia Católica. Es el resumen oficial de la Iglesia sobre todo lo que los católicos creemos. Así es como el libro solo acumula polvo en un libro. Pero si logramos descubrir el contenido del Catecismo, puede cambiar el mundo. Nosotros creemos que el Catecismo no es un libro de texto arcaico, es un regalo. Es el eco fiel de un Dios que desea revelarse a nosotros. El corazón del Catecismo es Jesús. Y Jesús cambia corazones. Solo tenemos que transformar el Catecismo en una voz viva que las personas puedan escuchar. Así que estamos ayudando a desbloquear el Catecismo. Estamos transformando las letras en una voz viva para el mundo moderno. Creamos videos, historias, animaciones, podcast y contenido en redes. Estamos creando contenido relevante, atractivo. El tipo de contenido que te gustaría compartir con amigos. Y todo esto será gratis y traducido a diferentes idiomas. Inglés, español, francés, portugués. Para ayudarle a personas a conocer el Catecismo, la Iglesia y al corazón del Catecismo. Jesús. Visita realverdadero.org y únete al movimiento. Acompáñanos a descubrir el Catecismo para el mundo. Únete al proyecto de transformar las letras en una voz viva.